Profe, mira esta plantilla tan divina. Hay plantillas de presentación para niños, para infantes. Realmente nos encantan a todos. Aquí en Cerebro Tequédate, no te demoras dos minutos y vas a conseguir plantillas espectaculares para tus clases. Esto es Puguel Point, fíjate. Ay, profe, qué hermoso. ¿Y son gratis? ¿Y son gratis? Tini, qué bendición saludarlos. Y en especial Alejandra Rellano, maestra. Qué bendición. Gracias por ese tip. Sí las vieron, ¿no? Son gratis y son rapiditos. Este video es solo para decirte que la comunidad de Cerebro Tequédate nos apoya y nos apoya mucho. Miren, plantillas de PowerPoint gratis, plantillas de PowerPoint gratis. Esta es la página, no es nuestra, es de plantillas de PowerPoint gratis. Y muy amablemente Alejandra nos da un tip adicional y nos dice, mire, profe, no vaya a plantillas de PowerPoint gratis solamente, sino vaya a plantillas de PowerPoint, pero plantillas infantiles. Entonces la dirección es muy sencilla, plantillas, power, rayita, point, ¿cierto? Y plantillas infantiles. Lo vamos a hacer un poco más grande a ver si lo puedes ver mejor. Ahí está, mira. Yo igual aquí en la descripción te lo dejo, pero para que lo tengas sin ningún problema. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué pasa con plantillas PowerPoint? Es un sitio, es un sitio de muchas plantillas. Tienen animadas, de artes, de celebraciones, de muchas. Pero las que hoy nos citan y las que le gustaron a Timmy son las infantiles para tus clases de colegio, para niños. Entonces yo entro al sitio, le doy Enter. Y ya estando dentro del sitio, tengo todas estas opciones. Hay unas opciones publicitarias y hay otras opciones que son las de descargar. Están muy bien. Ponle muchísimo cuidado. Esta de ruletas la vamos a hacer, te la dejo para la semana entrante, te la publico. Pero mira, por ejemplo, esta. Se llama plantilla Lego. Entonces, yo vengo a buscar cuál me gusta. Me gustó esta. Bien. Después de que entro al sitio, debo venir sin ningún problema, ingreso a la plantilla. Es una plantilla totalmente editable. La reviso, me dice, son 48 diapositivas. Estas son las diapositivas que tenemos, ¿cierto? Entonces vengo y las ojeo. Y luego de que las ojeo, simplemente le doy acá. Aquí, miren, se los voy a remarcar cómo nos encanta en Cerebrote. Descargar plantilla. Cuando yo hago clic en Descargar plantilla, simplemente, ya está. Miren, me voy a correr aquí debajito mío. Va a quedar sin ningún problema, fíjate. Aquí. Ahí está. Ya quedó en mi carpeta de descargas. En tu computador, pues quedará en tu carpeta de descargas. Le doy clic. Miren lo que va a pasar. Plantilla Lego. Listo. Inicia la apertura de PowerPoint que lo tenía cerrado y lo tengo acá. Miren esa bendición de plantilla. Es una plantilla totalmente editable. Es de al PPT, del mismo que habíamos visto en algún momento. Pero aquí nos hicieron el favor y nos la pusieron más fácil, que es de plantillas en español. Esto viene en inglés. La mayoría de las secciones vienen en inglés, pero la búsqueda viene en español y nos parece interesante. Entonces, ¿qué hicimos acá? Alejandra nos dice, listo, yo ya la conseguí. Es totalmente editable. Yo siempre dejo los créditos. Son de al PPT. Se respeta al PPT. Pero aquí voy, por ejemplo, ¿cierto? A hacer una clase de conjuntos. Los conjuntos son. Y empiezo a hacer mi presentación, ¿cierto? Nos vamos a divertir. Y empiezo a editar todo el PowerPoint. De manera tal que cuando yo ya le presento esto a mi estudiante, va a verlo muy bonito. ¿Por qué lo va a ver así? Póngale mucha atención. Configuración, configuración de la presentación, examinado de forma individual para que lo puedas ver todo. Y aquí está, miren. Entonces, sigo viendo. ¿Bien? Bien, niños, y la clase de hoy. Y empiezo a hablar y empiezo a presentar. Esta me pareció fenomenal, junto con otras tantas que hay ahí preciosas todas. ¿En dónde están? Acá. Plantillas PowerPoint. Plantillas PowerPoint. Así se llama, plantillas PowerPoint. El vínculo está aquí en la descripción, debajo de mi nombre. Está. Ahí abajo va a estar la descripción sin ningún problema. Y tenemos otras tantas más. ¿Bien? Y aquí, aquí, puedes elegir la que te guste sin ningún problema. ¿Listo? Tenemos todas estas. Mire, todas estas también. Todas estas. Así conseguimos esas plantillas educativas gratis. Ya están hechas. Siempre le damos el crédito al que es. En este caso, Alejandra Arrellano nos dio el dato a nosotros. Y AllPPT, que es una de las maravillosas que hemos recomendado desde hace algún tiempo, nos regala la plantilla. Yo soy Luis Fernando. Ay, yo soy Tini. Me gustó tanto. Sí, Tini. Profes, presentaciones de lujos. Aquí en Cerebrote. Rápido. Gratis. Impresionante. Hasta pronto. Mañana tenemos taller de Excel. No te lo pierdas. Taller de Excel. 9 de la mañana. Doctor Changay de Ecuador para ti, profesor, para todos, acá en Cerebrote. Hasta pronto.